Por la calle al hombre gritó Oiga puede ayudarme Hace frío y quisiera dormir ¿Dónde puedo alojarme? Caminaba sin mirar hacia atrás Simulaba no oírla Se cruzó y comenzó a silbar Daba vergüenza verla Oh, penso Otro día en el paraíso Para ti, para mí Oh, penso Otro día en el paraíso Para ti, para mí Por la calle al hombre gritó Él la ha visto llorando Con ampollas en sus Sucios pies Sucios pies Andar está intentando Oh, penso Otro día en el paraíso Para ti, para mí Oh, penso Otro día en el paraíso Para ti, para mí Otro día en el paraíso Otro día en el paraíso Otro día en el paraíso Por su cara se puede decir Que allí, que allí Que allí nunca ha estado Que allí nunca ha estado De otros malos sitios De Dios, que allí nunca ha estado Por su amor 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 Otro día en el paraíso Otro día en el paraíso Para ti, para mí Otro día en el paraíso Otro día en el paraíso Gracias por ver el video.